¿Qué es el fin de semana? ¿Qué es el fin de semana? ¿Y también ya en el día de hoy con la llegada de la gente que decías desde Buenos Aires, desde Santa Fe, considerás que también podés subir lo que es el número de ocupación turística? Sí, los chicos ya están haciendo un relevamiento para el día de hoy. Si la gente que ingrese, vamos a tener nosotros un estimativo de la cantidad de gente que va a pernotar en la ciudad. Que es un promedio de 3 a 4 noches lo que se viene viendo en este último registro. Por otro lado, estuvieron promocionando en la semana del poncho, ¿no? Estuvimos en la fiesta nacional del poncho, en Catamarca. Vamos todos los años, una fiesta que viene creciendo. Este año un promedio de 70.000 personas por día, es lo que nos dijo la gente de la organización. Carlos Paz presente con todo lo que es el producto de parte de invierno, pero también apuntando. Catamarca es muy fuerte para el verano, entonces nosotros llevamos ya un producto más de verano. Así que muy contento porque un balance, los chicos estuvieron activos en el lugar, con un balance positivo de lo que fueron los 3 días de promoción. Bien, y con lo que fue también la presencia del secretario de Turismo de la Nación, de Gustavo Santos, el día sábado, ¿cómo fue el encuentro en Carlos Paz? Bien, Gustavo hizo una recorrida. Nosotros estuvimos el día viernes acompañando también a Las Faldas con Alejandro Lastra, que también es de Nación, en la fiesta Nación del Tango. El sábado Gustavo también hizo una recorrida por Carlos Paz, viendo cómo estaba el invierno, visitando algunos hoteles también que han emprendido y han comenzado con infraestructura nueva. Y después hizo un recorrido también por Villa del Belgrano. Pero hablando un poco de cómo se viene la temporada de invierno y proyectos a futuros con Nación que son importantes.